muy bien amigos amigos del canal de la aventurero 87 estamos entrando a este lugar que está en la frontera entre guatemala y mexico aquí vamos por la calle miren qué bonita comunidad esto es guatemala está a unos pocos metros de la frontera de mexico la felicidad se llama por acá miren hay bonitas casitas hay más caseríos en la iglesia también tenemos una iglesia una escuela están amigos que pueden suscribirse a este canal del aventurero 87 porque hay unas casas también de este lado caserío la felicidad estamos llegando a la frontera amigos la frontera al otro lado de esas casitas de aquel lado se encuentra el río río la pasión que colinda con méxico ahí está el puente ahí está el río amigos estamosangem los cuando seguramente bueno y